Atención aspirante a ingresar a la UJAD. TVUJAD te invita a participar en el programa especial Aplicación del Examen Ceneval, el instrumento para evaluar integralmente habilidades académicas y conocimientos de los aspirantes a ingresar a la universidad. Nuestros especialistas te comentarán los días, horas y sedes de la aplicación del examen Ceneval. En vivo por TVUJAD y Facebook Live UJAD. Jueves 25 de noviembre, 17 horas. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!